Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio informativo. Mi nombre es Admitri y estamos en vivo, transmitiendo por canal 71 de Easy y 50.4 de KSY. También le recordamos nuestra página, www.sintesistv.com.mx. Ahí puede ver también toda la programación de nuestro canal, las 24 horas del día. Hay una aplicación también, si usted nos quiere seguir, y nuestras redes sociales. Gracias a nuestro equipo técnico que hace posible la transmisión de este programa a nuestra ingeniera Brenda Zaragoza, que se encuentra ahorita en dirección de cámaras, a Miguel Bañales en BTRs, a Daniel Rivas, nuestro máster, Bania, Alejandro, nuestro ingeniero de audio, don Fernando, y a todos los que hacen posible este espacio. Si le parece, iniciamos. Repertura del cruce fronterizo podría ser para Black Friday, de acuerdo a los expertos. Se modificaron los aforos permitidos por cambios de semáforo epidemiológico en Baja California. Protestan por corte de luz del acueducto, lanzando huevos y tomates a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. En deuda, el uso de la radiofrecuencia de la policía adquirida por la pasada administración en Mexicali. Una actualización en Facebook, Instagram y WhatsApp dejó a millones de usuarios sin el servicio. Hoy es 5 de octubre, vamos a revisar la cotización del peso mexicano frente al dólar. Vamos a ver cómo amanece. Primeramente, la cotización interbancaria. A la compra en 20 pesos con 83 centavos, a la venta en 21 con 79. Casas de cambio, a la compra en 19 pesos con 15 centavos, a la venta en 19 pesos con 48 centavos. Y mire, tras más de un año del cierre de la frontera para cruce no esencial y la vacunación masiva contra el COVID-19 en Baja California para alcanzar la inmunidad de rebaño, se espera que sea para finales del mes de noviembre que se pueda reabrir la frontera para viajes no esenciales por motivo de las compras navideñas. Así lo pruebe el experto Jorge Chiavón, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas. Manteniendo el cierre de la frontera entre los dos países hasta que no haya un esquema de vacunación prácticamente completo del lado de la frontera mexicana y hasta que no se resuelve el tema de los migrantes en tránsito que siguen llegando a la frontera México-Estados Unidos y que por lo tanto también son un tema de posible problema de salud al tampoco estar vacunados. A ver, es imposible y además sacar una bola de cristal aquí es la mejor manera de equivocarse, pero yo creo que muy probablemente para el Black Friday o para las compras de diciembre se vaya a abrir la frontera, pero todavía falta por lo tanto cuando menos dos meses o tres para que esto ocurra. Detalló que los distritos más afectados por el cierre del cruce no esencial es San Isidro, por lo que se espera que esta pueda restablecerse una vez que se reabla la frontera, ya que los mayores consumidores de esta zona eran los turistas mexicanos. Con la excepción de San Diego, que tiene economía propia, pero el resto de ciudades fronterizas estadounidenses se han visto enormemente afectadas por la falta de comercio. Si no, vean el mod de las Américas, del otro lado de la frontera estaba prácticamente vacío porque quienes iban a comprar justamente éramos los mexicanos y también San Isidro está al borde del quiebre buena parte de sus comercios. Bueno, esto se replica a nivel de prácticamente todas las ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos. Es gigantesco de impacto. Mire, en otros temas, el fin de semana la Secretaría de Salud Federal anunció que se dio un retroceso para Baja California en el semáforo epidemiológico. Como usted sabe, pues pasó de amarillo a naranja debido al creciente número de casos de contagios de COVID-19. El lunes, la presidenta municipal de Mexicali, Norma Bustamante, informó que las indicaciones de las autoridades de salud únicamente incluyen reducciones en los aforos permitidos, pero no hay cierres o afectaciones adicionales a las actividades económicas o actividades sociales dentro del municipio de Mexicali. La alcaldesa agregó que hace falta ampliar el alcance de la información sobre la pandemia y las restricciones para que la población conozca a fondo los cambios que se siguen dando y que está permitido o qué actividades deben limitar. El semáforo epidemiológico naranja estará vigente del 4 al 17 de octubre, así como las restricciones y aforos permitidos. Lo que tenemos que hacer nosotros como municipio es, y les agradezco que me apoyen en eso, a comunicarlo más a la ciudadanía, porque de pronto ya no sabemos si amarillo, si naranja, si voy o no voy. Siento que hay un descontrol en eso, ¿no? En las páginas están solamente los aforos para centros comerciales, para fiestas y todo, 50, 75. De lo que yo vi ayer no hay ninguna restricción ni de que desenpasa, ni mucho menos, ni de cerrar, absolutamente nada. Simplemente reducción de aforos. En señal de protestas por los cortes de luz, los recibos locos y el reciente corte de suministro de la energía eléctrica del acueducto Río Colorado, Tijuana, integrantes del Frente Cívico Mexicalense y Tijuanaense lanzaron tomates podridos, huevos y globos de agua en contra de las oficinas administrativas de la Comisión Federal de Electricidad en Mexicali, que están ubicadas frente al monumento a Lázaro Cárdenas. Sergio Tamay, fundador del Frente Cívico Mexicalense, comentó que a pesar de que el gobierno federal niega la existencia de los llamados recibos locos, es evidente que el problema que tienen las autoridades tiene que ver con un cobro indebido, abusivo e insensible por parte de la Comisión Federal de Electricidad y como bien lo saben, todos los cachanillas desde hace décadas. El corte de luz aseguró Sergio Tamay, afectará severamente a los residentes de la zona costa y en Mexicali y pues ya están teniendo repercusiones. Y que se suspendió la luz del acueducto, es para que vea la insensibilidad, inclusive es el mismo gobierno, se andan peleando entre ellos y eso pone en peligro a todos los tijuanenses, principalmente, claro, Tecate, Playos de Rosarito y parte de Ensenada. Está ahorita, inclusive, nos afectó a los otros. El mismo viernes que hubo el corte, a la hora, dos horas, ya estaba inundado el tuliché y se inundaron en algunas casas. Inclusive toda la red hidráulica está siendo afectada porque esos millones y millones de litros nos está afectando. Por su parte, José María García Lara, líder del Frente Cívico Tijuanaense, advirtió que si la Comisión Federal de Electricidad no resuelve esta situación y reconecta el suministro de energía eléctrica del acueducto, replicarán la protesta en las oficinas de la Comisión Federal de Tijuana este mismo jueves. Es por eso que estamos ahorita aquí, para hacer este movimiento, para que se escuche la voz de las comunidades, principalmente en el caso de Tijuana, Tecate, Rosarito y parte de Ensenada, que van a ser los afectados de forma directa por haber quitado la luz al acueducto. Ojalá y esto se entienda para que esto no se replique, puesto que si esto no se da con esta manifestación, este movimiento que se hace aquí en Mexicali, lo vamos a replicar allá en la ciudad de Tijuana, para que se escuche el próximo jueves, si es que esto no se... Y miren, realudan la aplicación de las primeras dosis de la vacuna contra COVID-19 en Baja California. Es Iván Hernández. Con buena respuesta se reanudó la aplicación de primeras dosis de la vacuna contra COVID-19 para personas de 18 años en adelante con el biológico AstraZeneca. Baja California recibió 40.000 dosis, de las cuales poco más de 20.000 fueron destinadas para Tijuana. El secretario de Salud en la entidad, Alonso Pérez Rico, informó que la respuesta por parte de la ciudadanía ha sido buena, por lo que esperan que en pocos días se termine de aplicarlas. Excelente respuesta, lo que queremos es tener más. Yo quiero poner todas las dosis, las 40.000 en un día. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad para hacer eso caminando sin problema. La coordinadora del módulo de vacunación de Imos, la doctora Claudia Mendoza, aseguró que la respuesta por parte de la población ha sido positiva. Destacó que el ingreso es prácticamente de forma inmediata y se han acercado muchas personas que señalan no haber acudido antes, ya sea por temor, enfermedad y muchos otros arrepentidos que se decidieron en el último momento. Llevamos buena respuesta, llevamos casi 5.000 dosis aplicadas el día de hoy a las casi 11 de la mañana. Ha estado muy fluido en la mañana, sí tuvimos un movimiento un poquito más aglomerado, pero la verdad las personas siguen acudiendo, siguen llegando y siguen aplicándose su primera dosis. Las recomendaciones que siempre hacemos es que traigan su solicitud de impresa para facilitar lo que es el área de observación y registro, que vengan desayunados, que tomen sus medicamentos y que traigan un lápiz o pluma para que puedan hacer sus apuntes. Quienes acudieron a recibir la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 mencionaron que el proceso fue más rápido de lo que esperaban y algunos manifestaron que ha sido una petición de las empresas el de estar vacunado. Durante la jornada se aplicaron primeras dosis de AstraZeneca y segundas dosis de Sinovac y Pfizer. Informo para Sintesis Noticias, Ivonne Hernández. Son siete de la mañana con diez minutos. Vamos a hacer la primera pausa comercial a regresar en duda el uso de la radiofrecuencia de la policía en Mexicali que fue adquirida por la pasada de México. El Florido, patrocinador oficial de Los Coyotes de Tijuana. Frijol pinto a granel, 22.90 el kilo. Camarón mediano sin cabeza, 179.90 el kilo. Ahora tu mandado hasta la puerta de tu casa. Descárgala, visita nuestra página o al 664-386-9475. Emma Baja French en Grand Hotel Tijuana. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. Desde que llegamos al mundo somos curiosos. Nacemos con esa espinita por conocerlo y probarlo todo. ¿Por qué no hacer eso que te mueve? Como grabar tu primer video. La curiosidad puede darnos las mejores experiencias. Entonces, ¿por qué ir por un camino que no le conviene a nadie? La neta alimentar tu curiosidad de beber alcohol siendo menor de edad no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Siete de la mañana con 12 minutos. Usted va a cruzar a la Unión Americana. Le tenemos el reporte de Garitas con Diego Arau. Diego, buenos días. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. La Garita de San Isidro cuenta con 25 puertas abiertas, 100 autos por el lado izquierdo, 490 en Redilane, 110 en línea Sentry, 580 por el cruce peatonal. Otay cuenta con 8 puertas abiertas, 240 autos en carriles normales, 530 en Redilane, 100 en línea Sentry, 500 por el cruce peatonal. Estás en síntesis AM. La alcaldesa de Mexicali encabezó su primer pase de lista con elementos de la policía municipal en Mexicali. Luego de asumir la presidencia municipal, en su mensaje a los cachanillas, Norma Bustamante declaró que la seguridad era el tema que mayormente preocupaba a los residentes de Mexicali. Este lunes, la alcaldesa encabezó en la comandancia central de policía su primer pase de lista con elementos de la corporación y reconoció que hay varias áreas de oportunidad para mejorar el servicio que prestan, empezando con el equipamiento y la capacitación de los oficiales. El evento también sirvió como la presentación de Joel Hidalgo Dueñez como director de seguridad pública. Al concluir la ceremonia, el nuevo jefe de la policía de Mexicali anunció que los únicos cambios que han realizado por el momento tienen que ver con la incorporación de su equipo de trabajo en los mandos operativos y administrativos de la policía. Es el subdirector operativo, José Luis Álvarez, que es el subdirector de prevención, Adalberto Alatorre, y personal administrativo, subdirector operativo, Miguel Ángel López Antillán, coordinador jurídico, Fernando Lorenzo Diego. Básicamente es ahorita lo estructuralmente cambiado. Lo demás sobre la marcha, tenemos que hacer, como dijo la alcaldesa, una valoración. En cuanto a las necesidades de la corporación, reconoció que hay muchas, pero una de las más apremiantes en estos momentos es la radiofrecuencia, que fue un pendiente que dejó la pasada administración municipal, presidida por Guadalupe Mora. Joel Hidalgo Dueñez aclaró que no es un hecho que sigan trabajando con la empresa que contrató el gobierno pasado, ya que hay algunos aspectos técnicos que podrían cambiar totalmente el panorama y obligarlos a buscar otras alternativas. Estamos ahorita analizando de los aparatos que nos dejaron para efecto de ver la viabilidad de su instalación o ver si vamos a tomar otras opciones. Estamos en un análisis, todo eso. Como es cuestión técnica, pues ahí sí necesitamos apoyarnos en la gente que tiene conocimientos especializados. En cuanto al trabajo que se debe de hacer en campo, el nuevo jefe de la policía Cachanilla reveló que tienen identificadas las zonas del municipio y la ciudad con mayor incidencia delictiva y agregó que ya se está preparando un plan para atender esas áreas y en particular el Valle de Mexicali, que ha visto un significativo aumento en crímenes violentos en este 2021. Estamos haciendo un análisis de toda la zona, un análisis georreferenciado para identificar esos lugares de mayor incidencia y poder establecer las estrategias y así ya estamos trabajando en eso. En Mexicali, con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes. Estar informado en síntesis. El cabildo del 24º Ayuntamiento de Mexicali tiene caras nuevas y algunas que regresan de la pasada administración municipal y se mantiene la mayoría de morena. Para los regidores de oposición como Bárbara García, de Movimiento Ciudadano, es fundamental el reconocer la importante labor que tienen para trabajar con todas las fuerzas políticas representadas en el cabildo por un bien común, que en este caso es el de las familias Cachanillas. La regidora presidirá la Comisión de Equidad de Género y la Secretaría de la Comisión de Ecología en materia de equidad de género, Bárbara García. Ya tiene una propuesta en desarrollo que tiene que ver con modificar las normas municipales para que en el próximo gobierno las direcciones del ayuntamiento estén encabezadas por una misma cantidad de hombres y de mujeres. Bueno, ahorita la Comisión me tocó precedir. Estamos ya haciendo los proyectos como tal. Queremos ver la manera de impulsar alguna modificación a las normas municipales para que, por ejemplo, para la próxima administración las direcciones estén conformadas por paridad de género, mitad hombres, mitad mujeres. Creo que por ahí hay un proyecto que en la gestión pasada habían impulsado, pero no se pudo concluir. Entonces vamos a darle seguimiento. Por primera vez en su historia, el Cabildo Cachanilla cuenta con un regidor independiente en la persona de Ismael Rodríguez. El Edir comentó que llega al Cabildo para hacer equipo como una oposición inteligente que busca sumar siempre pensando en el beneficio de los cachanillas. Y en la Comisión de Desarrollo Económico que preside tiene un enfoque claro que es el apoyar a las micro y pequeñas empresas que son las bases de la economía. Pues yo voy a venir a ser equipo. Yo no vengo a ser una piedra en el camino. Voy a ser una posición inteligente, pensada, siempre trabajando en proa de la ciudadanía. Pues ahorita apoyar mucho a las micro, pequeñas empresas, a los emprendedores, ya que yo vengo de la iniciativa privada. Toda mi vida he estado ahí, a mis 28 años. Entonces quiero apoyar mucho. Y también no voy a dejar la seguridad por un lado, ya que es un tema muy importante. Miren, vamos ahora hasta San Diego, California, en donde la mañana de este lunes, Todd Gloria, alcalde de San Diego, ofreció una charla en un congreso binacional sobre comercio en ambos lados de la frontera. Y por supuesto se trató el tema del cierre y todo lo relacionado con la economía. Escuchemos a Yolanda Morales, que estuvo en este congreso. La mañana de este lunes, Todd Gloria, alcalde de San Diego, ofreció una charla en un congreso binacional sobre comercio en ambos lados de la frontera. Como un tema de interés binacional, se trató el cierre de la frontera desde hace más de 18 meses y los tiempos tan largos de espera de varias horas para los residentes estadounidenses. La realidad es que tener una región transfronteriza, binacional, bicultural, nos hace una región única en el mundo. Lo que nosotros encontramos en el sur de California y Baja California, normalmente es única en su género. Comparamos las economías, las únicas ciudades en la frontera de México y Estados Unidos, donde la ciudad americana es más grande que la mexicana es San Diego, Tijuana. El resto siempre, la ciudad mexicana, es más grande que la americana. Entonces, eso te genera incluso dinámicas muy diferentes. Para nosotros, el poder decir que somos un gran destino de inversión tiene que ver precisamente con la conexión binacional. Tijuana y Baja California serían muy diferentes si no estuviéramos conectados con California y tuviéramos ese diálogo y esa convivencia binacional. Por su parte, Todd Gloria, alcalde de San Diego, compartió con síntesis sobre el viaje que realizó a Washington para solicitar la apertura de la frontera y las afectaciones que este ha tenido en los comerciantes de San Isidro. So, last week, I traveled to Washington, D.C. to lobby on behalf of a variety of interests for our San Diego, Tijuana mega region. Top amongst our priorities was the lifting of the non-essential travel prohibitions that we're currently experiencing. I shared this with our entire member of Congress delegation with representatives at the White House and both President Biden's West Wing, as well as Vice President Harris. Even a meeting with Speaker Pelosi's staff where I was very heartened by her awareness of the situation and her support for San Diego's position. While we did not get specifics on when these restrictions may be lifted, there was at least a recognition of the challenges it presents to our community and a lot of inequities that are a part of it. My hope is, as we continue to press this matter, that we'll get relief sooner rather than later and we can reopen the border for legal travelers that are traveling for non-essential purposes. A part of my request while I was there was to really ask for the staffing that we need for our ports of entry here in San Diego, as well as budget augmentations, understanding that we are anticipating having a third port of entry, a land port of entry here soon, and that we want it staffed appropriately. It's nice to have ports of entry, it's nice to have multiple lanes, but if they don't have personnel in those booths, we will not get the relief that we're looking for. Por su parte, el cónsul de México en San Diego comentó que a pesar de las restricciones, el comercio ha crecido. A pesar de la pandemia y a pesar del cierre parcial de la frontera para cruces fronterizos terrestres, el comercio de carga entre ambos países creció en 15% durante los meses de pandemia. Informo para Síntesis, en Tijuana, Yolanda Morales. Siete de la mañana con 21 minutos, vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar vamos a estar charlando con el doctor Víctor Espinosa Valle, investigador del Colegio de la Frontera Norte, sobre los retos de la próxima gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Alba. ¡Suscríbete! 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 Hospital del Prado. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión, o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm, sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm, trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión, y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. Matrix, Parque de Carga Aérea y Logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia, Pacífico. Desde que llegamos al mundo, somos curiosos. Nacemos con esa espinita por conocerlo y probarlo todo. ¿Por qué no hacer eso que te mueve? Como grabar tu primer video. La curiosidad puede darnos las mejores experiencias. Entonces, ¿por qué ir por un camino que no le conviene a nadie? La neta, alimentar tu curiosidad de fumar siendo menor de edad no está chido. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Muchas gracias por seguirse informando en Síntesis AM. Y miren, nos vamos a enlazar con el doctor Víctor Espinosa Valle, es investigador del Colegio de la Frontera Norte y vamos a hablar, le comentaba yo hace un momento, sobre los retos de la próxima gobernadora de Baja California, la licenciada Marina del Pilar Ávila. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días, Ada. ¿Qué tal? Gracias. Pues bueno, ya hablábamos la semana pasada sobre los retos de la próxima alcaldesa de la ciudad de Tijuana. Ahora, pues, hablaríamos de Marina del Pilar Ávila. ¿Cuáles son los retos para la primera mujer gobernadora en Baja California? Bueno, yo creo que son muchos y al mismo tiempo sobresalen un par de ellos, ¿no? Porque, pues, por las circunstancias que vive Baja California, por un lado, la situación que hereda del gobierno del Estado, pero por el otro lado, pues, las nuevas circunstancias que tienen mucho que ver con lo que se señalaba anteriormente, ¿no? En el reportaje de Yolanda Morales, que tiene que ver con la frontera, básicamente, ¿no? Desde luego, en lo inmediato, el reto principal de la gobernadora, como bien dices, la primera mujer gobernadora en la historia de Baja California, pues, será conformar un equipo sólido de personas conocedoras de las áreas, ¿no? Porque no hay mucho tiempo para experimentar, digamos, en los cargos. Y este es un gran reto. No nos ha dado, ha sido muy hermética hasta cierto punto la gobernadora electa en dar a conocer los cargos. Seguramente, en estos días, iremos conociendo más nombres conforme se acerque la fecha de toma de posesión, que ya estamos a menos de un mes, el primero de noviembre, asumirá la gubernatura y, bueno, ese día, es probable que hasta ese día se guarde algunos nombres, pero, como vimos, el día de ayer ya se conocieron así, a cuenta gotas, algunos de los nombres que tienen que ver con el problema más acuciante de la entidad, desde luego, con el tema de la violencia y la inseguridad ciudadana y por eso, pues hizo el anuncio de Ricardo Carpio Sáenz que sería el nuevo secretario de la naciente o renacida Secretaría de Seguridad, que es una de las propuestas, volver a tener una Secretaría de Seguridad y en ese tenor también, pues se han dado a conocer algunos nombres, como el de un conocido nuestro tijuana, tijuanaense Juan Manuel Hernández Niebla o María Ramírez, ¿no? Que son nombres de gente, pues que ya había venido participando en esta área en lo particular, ¿no? María Andrade Ramírez, perdón. Entonces, Juan Manuel, pues ya había presidente de Seguridad Ciudadana y, bueno, me parece hasta cierto punto natural que se den a conocer estos primeros nombres en, insisto, uno de los retos o el reto más importante que tiene como gobernadora el tema de la violencia inseguridad imparable, sobre todo muy concentrada en, pues obviamente en los municipios más grandes, Tijuana y con más población, Tijuana y Mexicali, pero no exento de violencia los otros municipios, ¿no? Entonces, vamos a ver este, cuál es el programa de gobierno porque, bueno, una cosa son los nombres y otra cosa cuál es el proyecto, ¿no? realmente cómo se van a atacar estos problemas. En el tema de la seguridad siempre ha sido o un proyecto más a mediano y largo plazo, ¿no? Que vaya hacia las causas de la violencia o acciones punitivas o combinado, ¿no? Es decir, acciones directas contra la delincuencia y vamos a ver, no conocemos, insisto, mucho del proyecto, del programa de gobierno. Sí presentó durante la campaña algunos avances, pero en términos de un programa ya con acciones concretas, pues estamos por conocerlo, ¿no? Y desde luego, aparte de este reto inmediato que es la configuración, no podemos dejar de mencionar una dificultad que está enfrentando y todavía no es, no toma posesión, aunque es la difícil relación y conflictiva con el gobierno que se despide. O sea, no podemos ocultar el sol con un dedo y ayer mismo teníamos muestras de esto, ¿no? Que va a implicar una nueva relación con los alcaldes, con los alcaldes que ya están en funciones, que formaron el Comité de Municipios de Baja California en donde la dirigente será la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, y que excluyeron a la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, que todos sabemos que es la más allegada a Marina del Pilar. Entonces, la relación conflictiva, esperemos que por el bien de la ciudadanía no escale esta relación conflictiva, entendemos de qué se trata, pero por el bien de la ciudadanía pues está, se tiene que resolver estos roces que ya son evidentes y que bueno que siempre a veces con mayor intensidad otras con menos siempre se da entre quien llega y quien sale del gobierno, ¿no? Exacto, pues está muy interesante todo esto que nos está planteando doctor pues en un gobierno que apenas apenas inicia, si le parece pues estaremos comunicándonos en las próximas semanas ya cuando se dé a conocer lo que vienen siendo ya más nombres de quienes estarán conformando el equipo de trabajo. ¿Algo más que quiera compartir con nosotros? Sí, bueno, en los temas derivados de la frontera son retos muy grandes, ¿no? Yo creo que el tema migratorio va a ser algo que va a acaparar mucho la tensión que tiene que ver también con los cruces fronterizos, ¿no? Y nuestra situación de frontera que bueno la pandemia ha obligado a cerrar la frontera los cruces ¿no? de gente que no es ciudadana o residente legal en Estados Unidos que son muchos los que tienen esta situación este estatus legal y que viven en Tijuana desde luego ¿no? Es decir quienes son residentes legales o ciudadanos y que han estado cruzando pero yo creo que muchas de las actividades sean económicas se han detenido y el tema de la migración ¿no? que tiene que ver con que somos una un país de cruce ya muchos están quedando pero hay oleadas como sabemos ahorita migrantes y además está el tema de cómo resolver las condiciones en el campamento de Chaparral entonces pues son retos muy grandes históricos para la entidad pero nunca se había recrudecido como en los últimos años el tema migratorio y vamos a ver cómo cómo lo enfrenta el nuevo gobierno del estado ¿no? Y le tocó a una mujer ¿no? Entonces creo que está interesante Eso es histórico y además volvemos a repetir por primera vez hay más alcaldesas que alcaldes y hay más mujeres diputadas en el Congreso que hombres entonces es la primera vez en que se da esta situación es un reto muy importante al final creo yo que se les va a juzgar no por su condición de género sino por los resultados así es en el gobierno ¿no? entonces en los gobiernos en general y en las políticas públicas como debe de ser ¿no? es por el trabajo que ellos hacen doctor Víctor Espinoza Valle como siempre un gusto charlar con usted sí muchas gracias igualmente muy buen día muy buenos días al doctor Víctor Espinoza Valle investigador del colegio de la frontera norte y bueno pues ya en otros en otros momentos estaremos hablando sobre pues qué más qué más sigue para Baja California pero si le parece nos vamos ahora a la siguiente nota nuestro compañero Salvador Corbera si usted utiliza las principales redes sociales pues se percató que el día de ayer lunes no funcionó por alrededor de seis horas escuchemos millones de usuarios a nivel mundial sufrieron del corte de los servicios de las aplicaciones de Facebook Instagram y WhatsApp poco después de las ocho de la mañana de este lunes las apps de Mark Zuckerberg dejaron de funcionar expertos aseguran que se trata de una actualización de los sistemas de dichos servicios de comunicación debe ser una actualización últimamente Facebook ha estado actualizando los programas el WhatsApp también WhatsApp Business lo han estado actualizando porque traía algunas fallas en donde si era muy vulnerable la aplicación de WhatsApp que se podría podrían vulnerarse podría generar hackeos de cuentas de WhatsApp era no fácil pero estaba algo relativamente a disponibilidad de que se podría ingresar a las cuentas de WhatsApp Business ya que se abre esos navegadores en una computadora y por ende hay un mejor o más libre acceso para poder inmiscuirse en la privacidad de las personas los creadores de Facebook que son los dueños del WhatsApp estuvieron haciendo un ajuste y yo creo que todo eso va de la mano están actualizando están como que poniendo las cosas en orden El uso de estas plataformas es esencial para la mayoría de quienes utilizan un teléfono celular pero la falta del servicio obligó a los usuarios a buscar otras aplicaciones similares tal es el caso de Telegram misma que ha presentado saturaciones y procesos lentos por la alta demanda generando aún más el descontento de los internautas Y no solamente eso sino también la afectación que está teniendo ahorita las otras plataformas tanto como lo que es Telegram porque la gente que no tiene ahorita la conectividad a través de WhatsApp están migrando a Telegram y se está sobresaturando la plataforma y entonces empieza a haber también dificultades una plataforma que a lo mejor no estaba preparada como para recibir de porrazo tanta gente que se está migrando ahorita para tener la comunicación y se genera más problemas sobre eso Estas aplicaciones son utilizadas comúnmente por los usuarios para comunicarse pero no son la única opción se pueden utilizar los conocidos SMS y otras aplicaciones para mantenerse en comunicación tanto en lo personal como en lo laboral así como la línea telefónica Y como para también dar una visión de que no solamente existe esa plataforma para comunicación tenemos el navegador de Google que también tiene manera de poderse comunicar a través de ellos regresaríamos a los mensajes SMS también o simplemente agarrar el teléfono y hacer una llamada y comunicarte con la otra persona opciones las hay sino que estamos acostumbrados a utilizar ese tipo de plataforma por la facilidad que se tiene para la comunicación Según información del último corte registrado de estos servicios duró nueve horas por lo que expertos no descartan que la falla se puede extender durante la tarde de este lunes Para Síntesis Noticias Salvador Corvera Y bien sin bajar la guardia Gran Hotel Tijuana cuenta con todas las medidas de higiene y de seguridad para el bienestar de sus clientes y colaboradores Si usted viaja por motivos de trabajo personales siéntase como en casa al llegar al Gran Hotel Tijuana en donde su bienestar es lo primero Vamos a hacer una pausa comercial que esté con nosotros Ya regresamos con más información Plaza Conquistador en el corazón de Tijuana Con un fácil acceso somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti Visítanos en Boulevard Salinas número 10755 Te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades como alberca spa y damazcal áreas deportivas y recreativas restaurante estacionamiento gratuito y más Visita Hacienda Santa Verónica Hacienda Santa Verónica Gracias por ver el video. Tu medio independiente. Síntesis TV. Muchas gracias por seguirse informando en Síntesis AM y como todos los martes le tenemos nuestra sección consulta en casa. Médicos especialistas del Hospital del Prado contestan a todas sus dudas. Bienvenidos a Hospital del Prado. Escríbanos a las redes sociales de Síntesis TV. Las crisis de ansiedad, que son actualmente muy frecuentes en este tiempo de pandemia, se deben o se pueden prevenir con medicamentos ansiolíticos tratados por gente que tenga experiencia para la administración de ellos. Pueden decir algunos medios amarillistas, la biomectina no funciona como profilaxis para el coronavirus y además ya está probada que tampoco en su tratamiento es adecuado. Como cualquier otra droga, la marihuana, si se consume en exceso, pues nos puede provocar daños. Puede haber daños en el cerebro, en el corazón, en el pulmón, en algunas otras partes del cuerpo. Si se consume desde muy joven, la persona se hace adicta desde muy jovencito, entonces puede tener daños en el cerebro, con problemas de memoria, problemas de atención. Y que esos daños, si se mantienen por los consumos o la adicción, se mantiene por mucho tiempo, entonces se pueden hacer permanentes y ya no son reversibles si se descontinúa su uso. En el pulmón, como el tabaco, si la inhalamos mediante cigarro, cigarro de marihuana, entonces nos va a provocar tos, bronquitis, son los daños principales al pulmón. Entonces puede dar también problemas gástricos, como colitis, gastritis, serían los principales daños que nos puede provocar el consumo de marihuana. La epilepsia es una enfermedad que tiene diferentes causas. Puede ser desde la infancia, hay pacientitos que son desde recién nacidos, empiezan con crisis convulsivas, o puede ser adquirida durante la edad. Y hay diferentes tipos de epilepsias, hay tónico-clónicas, hay generalizadas, hay focalizadas. Entonces, dependiendo de la causa de la epilepsia, pudiera ser que esta epilepsia se curara. Si es un problema por algún, por ejemplo, un foco epileptógeno producido por un cisticerco en el cerebro, pues si se puede eliminar el cisticerco, entonces se puede quitar el problema de la epilepsia. Se considera que un paciente está curado después de cinco años que no ha presentado crisis convulsivas. Entonces, en ese momento, el especialista o el médico general puede decidir suprimir los tratamientos de médicos que se está dando para evitar las crisis epilépticas. Y si al suprimir el medicamento ya se mantiene el paciente sin crisis, pues lo pudiéramos considerar como curado. Recuerde seguirnos en redes sociales y hacer todas las preguntas que quieran a los médicos del Hospital del Prado. Y con mucho gusto estaremos proyectando lo que ellos contestan en nuestras redes sociales y a través de televisión. Pero ahora, ¿qué le parece si revisamos el pronóstico del tiempo? ¿Qué es lo que nos espera en los próximos días? En el municipio de Tijuana, este martes se contemplan altas de 24 y bajas de 17 con probabilidad de tormenta. El miércoles se esperan máximas de 23 y mínimas de 16 y el jueves altas de 24 y bajas de 17 con cielo parcialmente nublado en ambos días. El viernes habrá probabilidad de lluvia con máximas de 22 y mínimas de 17, mientras que el sábado será un día nublado con altas de 22 y bajas de 15. Con nuestros vecinos en San Diego, este martes se presentarán altas de 22 y bajas de 17 con cielo nublado y probabilidad de tormenta. El miércoles se pronostican máximas de 22 y mínimas de 17 con cielo nublado y así continuará el jueves con las mismas temperaturas. El viernes se esperan altas de 21 y bajas de 17 y el sábado máximas de 21 y mínimas de 16 con cielo parcialmente nublado en ambos días. Este martes habrá probabilidad de tormenta con altas de 26 y bajas de 15, mientras que el miércoles habrá cielo nublado con máximas de 25 y mínimas de 14. El jueves se esperan altas de 24 y bajas de 15 y el viernes máximas de 22 y mínimas de 14 con cielo parcialmente nublado en ambos días. El sábado seguirá el día nublado con altas de 23 y bajas de 13. En Mexicali, este martes se registrarán máximas de 34 y mínimas de 21 con cielo parcialmente nublado. El miércoles se esperan altas de 35 y bajas de 21 con cielo nublado y así continuará el jueves con máximas de 34 y mínimas de 21. El viernes se contemplan altas de 33 y bajas de 22 y el sábado máximas de 21 y mínimas de 19. En ambos días se pronostica un cielo parcialmente nublado. En Playas de Rosarito, este martes se espera un día nublado y una posible tormenta con altas de 20 y bajas de 17. El miércoles se contemplan altas de 20 y bajas de 17 y el jueves continuarán las mismas temperaturas con cielo parcialmente nublado en ambos días. El viernes se pronostican máximas de 20 y mínimas de 17 con probabilidad de lluvia, mientras que el sábado habrá un cielo nublado con altas de 19 y bajas de 16. Y finalmente en el puerto de Ensenada, este martes habrá probabilidad de lluvia con máximas de 24 y mínimas de 18 y el miércoles altas de 23 y bajas de 18 con un cielo parcialmente nublado. El jueves se contemplan máximas de 22 y mínimas de 17 con cielo nublado, mientras que el viernes se espera una posible tormenta con altas de 22 y bajas de 17. El sábado seguirá el día parcialmente nublado con máximas de 22 y mínimas de 14. Y ahora le vamos a presentar una entrevista de nuestro compañero Ángel Maya con el licenciado Juan Manuel Hernández Niebla, Coordinador para la Integración Sectoral de la Seguridad. Estamos de regreso en síntesis y mire, el día de hoy nos acompaña en los estudios del canal Juan Manuel Hernández Niebla, el ex Coordinador para la Integración Sectorial de Seguridad de Baja California. Bienvenido, Coordinador. Gracias Ángel, con el gusto de estar contigo y con todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Yo creo que de entrada para todos nuestros televidentes hablar un poquito de este cargo. Bueno, cuando iniciaron las campañas electorales, muy rápidamente, nosotros nos acercamos a cada uno de los candidatos, Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, con nuestra propuesta en materia de seguridad. Cuando se la presentamos a la entonces candidata Marina del Pilar, pues nos la compró. Básicamente, no tan solo nos la compró, sino que la hizo parte de su mensaje de campaña. Anda por ahí un panfleto que se distribuyó en su momento, donde básicamente su propuesta en materia de seguridad tenía tres ejes fundamentales. Profesionalización y coordinación policiaca, Procuración y Administración de Justicia y Prevención del Delito. Básicamente, esa era la propuesta que el Consejo Ciudadano había estado teniendo por los últimos cuatro años, desafortunadamente con muy poco eco. Ella lo hace parte de su programa de gobierno. Después, cuando gana, nos invita al grupo de transición en materia de seguridad, básicamente fundamentando en estos tres ejes. Y ahí le manejamos nosotros una propuesta novedosa. La creación de un secretariado ejecutivo estatal similar al Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública que se encarga de hacer las políticas públicas en materia de seguridad, que se encarga de medir las métricas de cada una de las corporaciones involucradas en la seguridad, que se encarga de administrar los presupuestos y, en términos generales, se encarga de que las cosas pasen. Nuestra propuesta era la siguiente. Como la gobernadora Marina estaba ya con el objetivo de crear una Secretaría de Seguridad Pública de regreso en el Ejecutivo, lo cual estábamos totalmente de acuerdo con ella, le dijimos, bueno, deja al policía para que haga su labor policiaca, ¿no? Y no se distraiga en presupuestos y en políticas y en leyes y todo eso, y crea esta Secretaría de Sistema Ejecutivo para que se maneje todas estas estrategias. Finalmente, por ahí del viernes en la tarde, recibimos una llamada de la oficina de la gobernadora y dicen, oye, pues te compraron la propuesta siempre y cuando le entres con el paquete, ¿no? La verdad era algo que yo no esperaba, es una gran deferencia por parte de la gobernadora electa. De hecho, yo traía unos nombres que ya podía haberles recomendado. Pero bueno, finalmente nos pone del otro lado de la mesa, Ángel. Nunca hemos estado en esa situación, siempre hemos estado con las propuestas y las críticas. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de poder aterrizar nuestra visión en materia de seguridad para todos los bajacalifornianos. ¿Qué significa para Juan Manuel Hernández ahora tener vaya esta responsabilidad? Un gran reto. La verdad, uno de los retos más grandes de mi vida. El tema de la seguridad es un tema extremadamente complicado, donde se han atorado todos los gobiernos que hemos visto cuando menos en los últimos 12 años. Y bueno, este mensaje por parte de la gobernadora electa, que demuestra una sensibilidad y una voluntad política en el tema, nos está diciendo, le estamos entrando desde el día uno, vamos a sacar las cosas adelante y yo creo que lo que menos podemos hacer es acompañarla. Totalmente. Licenciado, ¿qué acciones deberían de realizarse al interior del tejido social que estas contribuyan a una estrategia general para superar la crisis de seguridad que actualmente atraviesa no solamente la ciudad, todo el Estado? Bueno, está en la propuesta de la gobernadora, en el tercer eje que te mencionaba, la parte de la prevención al delito, y ella maneja dos ejes fundamentales. El combate a las adicciones, empezando con un diagnóstico para manejarla, y el fortalecimiento del tejido social. Que si te pones a pensar, Ángel, va junto con pegados. Finalmente, el debilitamiento del tejido social nos da pauta para las adicciones a nuestros jóvenes. Yo les decía, el asunto es muy sencillo, ¿quieres acabar con los homicidios? Tienes que acabar con las adicciones. Porque los homicidios son el producto de un problema de narcomenudeo que se está dando por una guerra por las calles por la venta de droga. Si no atacamos las adicciones en el entendido de que nos va a dar resultados a mediano y largo plazo, pues difícilmente va a haber presupuestos y policías que nos alcancen para un fenómeno que nos crece día a día y que no hemos hecho nada al respecto. Pero serían esos dos ejes fundamentales. Y que es un trabajo en equipo, ¿no? Tanto de la sociedad como de la política. Totalmente, totalmente. Pero sí siempre tiene que existir la voluntad política del gobernante. Hay institutos contra las adicciones a nivel municipal, a nivel estatal, que nos las pasamos los últimos dos años sin que trabajaran. No tenemos hoy por hoy ni siquiera un censo de cuántos adictos tenemos en Baja California, en qué zonas están enfocadas, que yo te puedo garantizar que es en las zonas donde se están dando los homicidios, pero no le hemos entrado al tema. Perfecto. ¿Qué mensaje debería de enviarse a las inversiones, tanto nacionales como extranjeros, para que no se desalienten de venir aquí a Baja California? Bueno, primeramente yo soy empresario, ¿verdad? Y conozco de la parte de la empresa. Yo te puedo decir, lo hemos dicho muchas veces públicamente, sin seguridad no hay desarrollo económico. Creo que aquí está el mensaje de la gobernadora diciéndole, le entro al tema, lo voy a manejar y lo voy a resolver. Entonces ese es el mensaje que le podemos mandar a los inversionistas en Baja California. Para que se sientan seguros. Que se sientan seguros de que Baja California va a ser un estado seguro. ¿Cómo sería la interlocución de las autoridades a cargo de las estrategias de seguridad durante este sexenio con los grupos de la sociedad civil, las cámaras empresariales y también toda la comunidad? Las estructuras ya están, Ángel. Simple y sencillamente no las hemos trabajado. Existe un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California que tiene en sus representantes estatales tres sectores. El empresarial, que es un servidor, el de las organizaciones de la sociedad civil y del sector académico. Tenemos comités ciudadanos en cada uno de los municipios con las mismas estructuras y de igual manera tenemos los comités vecinales que trabajan a través de estos comités municipales. Tenemos toda esa estructura, pero los gobiernos no están escuchando. Hay que escucharlos, hay que integrarlos, hay que trabajar con ellos, hay que generar políticas públicas que nos den una sustentabilidad a largo plazo porque el problema con la seguridad en Baja California es que la reinventamos cada vez que cambiamos de gobierno. Tenemos que dar esa continuidad y esa transversalidad para poder que funcionen las cosas. Pero como te digo, las estructuras ya están, nada más hay que reconocerlas, integrarlas y trabajarlas. Ponerlas a trabajar. ¿Algún mensaje que quiera dar la ciudadanía? Bueno, pues este reto tan grande que se nos presenta, hemos estado del otro lado de la mesa. Ahora vamos hacia adentro a ver si podemos aplicar nuestra visión en materia de seguridad. La solución no es difícil. Hemos visto otros estados que han dado ese cambio. Tamaulipas, de ser un estado extremadamente inseguro, lo cambió. Yucatán se ha mantenido perennemente como un estado seguro. Entonces, sí se puede. En México sí se puede y vamos a intentarlo. Mientras esté la voluntad y el trabajo. La voluntad y el trabajo. ¿Hay algún tiempo que ustedes ya se dieron como límite de tener resultados ya? Bueno, primeramente tendremos que entender que estos son esquemas nuevos. Que están sujetos a que se aprueben en el Congreso del Estado y en los municipios. En el ánimo de que esto es una reforma constitucional. Tenemos que recordar que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado hoy está, dependiendo de la Fiscalía General del Estado, se tiene que regresar con estas dos entidades nuevas adicionales que anunció ayer la gobernadora. Entonces, pues primero que se dé toda esta estructura en el Congreso, estas leyes nuevas. Y de ahí estaremos arrancando en enero del 2022 con las nuevas estrategias. Perfecto. Licenciado, felicidades, por supuesto, por este nuevo puesto. El éxito del mundo a usted y a todo el equipo que está detrás de usted. Y por supuesto, todo esto en beneficio de Baja California, del Estado. Creo que es por los bajacalifornianos, Ángel. Totalmente. Coordinador para la Integración Sectorial de Seguridad de Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Por visitarnos. Las puertas de síntesis, como siempre, abiertas. Sí, agradece. Muchos saludos. Hacemos una pequeña pausa comercial. Regresamos con más en síntesis. En Grand Hotel Tijuana, nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita. Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente, basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales. Seguimos con limpieza continua en áreas comunes, con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección, reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados, siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes, visitantes y colaboradores. Es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia. Realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones, que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones. Te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes. En nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas, siguiendo los protocolos de higiene, para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos. Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana. Muchas gracias por seguirse informando en Síntesis AM. Migrantes haitianos que se encuentran en Tijuana podrán aplicar a las 11 mil vacantes que ofrece la industria maquiladora. Es Alejandra Camarena con más información. Migrantes haitianos que se instalaron en la ciudad de Tijuana se está buscando ayudar a incorporarse dentro de la industria maquiladora, ofertando alrededor de 11 mil vacantes en el sector maquila. Así lo indicó Pedro Montejo Peterson, presidente de Index en la zona costa. De acuerdo a Pedro Montejo, también se está trabajando para poder ayudar a facilitar la tramitación de la documentación requerida para ese sector de la población y que puedan incorporarse al mundo laboral de manera formal. En otro lado, el personal. En la última encuesta que saca Aritac, tenemos 11 mil vacantes en la actualidad solo en nuestra industria. Es importante mencionar que estamos trabajando de cerca para poder otorgar toda la documentación necesaria a los inmigrantes y poderles dar un empleo. Esto se tiene que hacer con el Instituto Nacional de Migración. Requerimos sacar su CURP para que ellos a su vez puedan sacar todos los documentos necesarios para poder recibir un salario dentro de nuestro territorio. Detalló que desde la llegada de la comunidad haitiana a la ciudad fronteriza de Tijuana, se ha observado cómo se han desarrollado dentro de la ciudad, dando un resultado satisfactorio en su desempeño como trabajadores. Hay gente que ha venido a trabajar, los podemos ver, los podemos ver por toda la ciudad. En lo personal nosotros hemos empleado a una gran parte con el apoyo obviamente de las autoridades locales y nosotros, vaya, dentro de la industria estamos muy contentos con la comunidad haitiana por la manera en que han venido a desarrollarse dentro de nuestra ciudad. Al mismo tiempo comentar que seguimos con un déficit de mano de obra y entonces empujamos, empujamos por medio del Instituto Nacional de Migración a que estos documentos, que a veces es la traba principal, se les entreguen y nosotros los ayudamos. La empresa tiene primero que darlos de alta para pedir su CURP y a partir de ahí podemos generar el resto de la documentación. Para finalizar detalló que no tienen una cifra exacta de cuántos migrantes provenientes de Haití han contratado en la ciudad, pero asegura son decenas los cuales se han integrado de manera excelente a la sociedad. Sinceramente no tengo el dato, les puedo decir que en lo personal, en una de las empresas que yo represento, hemos contratado decenas de haitianos y nada más han sido una... Y bueno, pues con esta información nosotros nos despedimos, cuídense mucho, cuídense su familia. Hola California se inicia, ya a las 8. Hola California, ya a las 8. Gracias.